Se terminan las especulaciones. Alejandra del Moral, expresidenta municipal de Cuautitlán Iscali y exdirectora de Bansefi, será la nueva secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de México. Esto encuadra con los movimientos eruvialistas que refuerzan al gabinete estatal con personas provenientes del Valle de México, afines al mandatario y con las miras puestas en la elección del próximo año. En un estado con 17 millones de personas es cuestionable que el jefe del Ejecutivo, Herubiel Ávila, presuma un ejercicio de rendición de cuentas a través de las redes sociales, con el argumento de llegar a más personas. En los hechos, su transmisión en vivo no alcanzó ni los 10.000 espectadores en sus distintas plataformas. Más que glosa, al menos la primera comparecencia la del procurador Alejandro Gómez. Se rectificó como pasarela. Los diputados se dedicaron a agradecer, alabar, complementar el informe y justificar el trabajo de la dependencia. Juan Cepeda, del PRD, también lo hizo, pero ahora que desea ser gobernador, aprovechó para hacer campaña y poner como ejemplo de disminución de los índices delictivos el municipio de Neza, cuando él fue alcalde.